Estamos con el jugador de partido, Diego Torres. Bueno, Diego, contame, ¿cómo estuvo? Sí, todo muy bien, primer partido oficial del fútbol once, al principio los nervios, pero al final me chupó un huevo a todo y ya está. ¿Qué se siente no jugar y ver que el equipo juega mejor sin vos? Y bueno, la verdad que es una alegría muy grande, hoy el partido de afuera, como los compañeros dejaron la vida, para mí verlo de afuera es emocionante. A ver Riquelme. Y bueno, la verdad que estamos contentos, estoy vacío, estoy vacío, me quedé con las ganas de jugar, pero... Ahora te llenamos, no te preocupes. ¿Cómo viviste la jugada del gol? ¿Cómo fue? Fue una pelota pasada que pasó, el golero salió mal. ¿Cómo lo festejaste? Neutral, como siempre. ¿Y a quién se lo dedicás? A mi novia. Eso está bien. Bueno, estamos acá, finalizó el partido Santalena de SMU, con el jugador Jumbo del partido. Bueno, Gastón, ¿qué sensación te queda después de haber cumplido 30 años y...? No te toques los huevos en la entrevista. ¡Costate, Pela! Ser el goleador de este equipo lleno de jóvenes. No, la verdad, un orgullo, un orgullo poder aportar a este equipo con la experiencia. Y bueno, hoy me tocó con los goles, que no se me da todos los días, pero por suerte la calcé bien ahí. Y bueno, se sabe que yo soy el encargado de los penales. Algún compañero a veces tiene dudas, pero yo soy el encargado de los penales. Le pego seguro y bien. Y bueno, hoy por suerte pudimos dar vuelta al partido, que fue lo importante, ganar, sumar tres puntos. Tenemos equipo para pelear arriba y por suerte ganamos, que no se nos estaba dando. El gol, no apunté, sinceramente no apunté, le pegué fuerte, intenté que vaya al arco y por suerte estaba desinflada la pelota y entró. Si estaba inflada la mandaba a la mierda, pero por suerte un poco desinflada me sirve porque... ¿La altura ayudó en eso? ¿La altura mía? Sabemos que te cuidas mucho con cremas anti-age y demás, va a bailar alcohol y sabemos que lo hacés por el equipo. Sí, me cuido en todo sentido, son 30 años ya, no tengo la juventud que tienen estos botijas y si no nos cuidamos no llegamos al domingo al 100% y bueno, estoy disfrutando de los últimos 9 años de mi carrera. Y ahora nos despedimos con todos los goles en pasión. Ah, Colo, qué cuerpo. La mierda, vamos.